Que le gustaba que le chupara los pies con mayonesa y limón. Pues nada, que me amarren toda. Ey, bueno, parcero, y nos encontramos por acá en la ciudad de Pereira otra vez con las entrevistas. Volvimos más calientes que nunca. Hoy estamos por acá con... Sara. Bueno, ¿Sara qué? Lozano. Y así aparecen las redes sociales y todo. En Instagram aparezco como Sara-Lozano28 y en TikTok como Sara-Lozano-28. Entonces ya saben, para que la encuentren, la busquen. Si es que les gusta, darle una vueltica ahí para... Uy, está dura, está dura. Entonces, bueno, entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que le gusta a usted de un hombre? Para así físicamente, no nos pongamos con que haga que sea carismático. La plata, mentira, no. Ups, sí. No, me gusta la sonrisa. ¿La sonrisa? Sí, la sonrisa. ¿Verdad? Entonces ya desde que tenga una sonrisa, mata. Sí. Y que también tenga las manos bonitas. ¿Cómo así? Que las mantenga así caladitas, pintadas también. Sí, bonitas. ¿Entonces a usted no le gustan los hombres trabajadores? También, obvio. No, pues porque los hombres trabajadores mantienes con las manos lucias y todo. No, sí, pero es como un plus. Ah, bien. Si tiene las manos bonitas, le da un plus. Bueno. Entonces, con la segunda. ¿Qué es lo más raro que le ha pasado a usted? Así como en la intimidad o no sé. Ay, no. Es que me da mucha risa y es como re guatafaco. Pero si usted viera que yo estaba una vez con un man. Sí. Me dijo que le... Que le gustaba que le chupara los pies con mayonesa y limón. Que le chupara los pies con mayonesa y limón. ¿Qué? ¿Usted le hacía eso? No. Uy, qué género. Uy, no, puede maner a cochinito. Horrible, no. Pero si le gustaba y todo. Pues, después de eso me dejó de gustar. Uf, no, es que cagó cualquiera. La pago re duro, no, el ambarro, el ambarro fatal. Y así un fetiche que usted tenga así rarito. O que ya haya cumplido. ¿Un fetiche? Sí. Un fetiche es como algo muy, muy gonorrea. Pero a mí me gustaría hacerlo en el altar de una iglesia. ¿En el altar de una iglesia? Sí. ¿Y por qué le vienen con esos pensamientos? Pues, no sé. Para probar. La vida está hecha para probar cosas nuevas. No, pues que ya. Ey, qué curioso. Ahí hay una iglesia. Ay, más raro. Más raro. Eso será una indirecta, yo no sé. Yo no sé. ¿Quién sabe? Bueno, y así un fetiche que ya haya cumplido. Puede ser normalito o no. Fetiche que ya haya cumplido. No, pues, nada, que me amarren toda. ¿Ya me amarraron? Sí. Ay, ¿cómo fue eso? Rico. Secretito. Ah, bueno, hágale pues. Entonces, por última vez, una vueltica y recuérdenos cómo aparecen en sus redes. Bueno, en Instagram como Sara-Losano28 y en TikTok como Sara-Losano-28.